¡Hola, hola! Bienvenidos a MasterCook. Bueno, mi gente, en esta oportunidad vamos a traer una receta casera, casera, ¿de acuerdo? Vamos a hacer unos frejoles castillo y lo vamos a acompañar con un bistec a la plancha, también con sazón peruana, ¿de acuerdo? A los frejoles castillo también se le conoce como judías carilla o caretas. Ojo al dato. Tema importante. La mayoría de las legumbres, pero sobre todo el frejol castillo, es rico en tianina, riboflavina, niacina, ácido fólico. Todos esos me ayudan para que tenga energía durante todo el día. Tema importante también saber que me ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo, combate la anemia, combate la diabetes, combate el colesterol alto. Me ayuda a corregir los desórdenes biliares. Al tener bastante fibra, es buena, no. Buenaza para el sistema digestivo y también me previene las enfermedades reumáticas. Mi gente, otro superalimento. Ya saben lo que siempre hacemos en MasterCook. Cocina al desnudo con sus pesos y medidas. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto de MasterCook, mi gente? Aquí no tenemos secretos. Comenzamos con la receta. Bueno, primero, aquí tenemos nuestro frejol castillo. Tenemos medio kilo. Lo hemos remojado la víspera, el día anterior. Normalmente duplica el volumen. ¿De acuerdo? Lo recomendable es remojarlo el día anterior. Siempre, siempre, siempre. Si por A o por B no lo pudieron remojar, pues lo remojas en agua hirviendo media hora. O si no, pues ya lo haces en olla a precio. Tampoco hay tanto problema, ¿no? Lavarlo muy, muy bien, lo remojamos y continuamos con el aderezo. ¿De acuerdo? Ya sabemos y hemos hablado muchas veces que mis platos de cocina casera, el que le va a dar la potencia, el que le va a dar el punch, realmente es el aderezo. Entonces, en este caso, vamos a picar cebolla brunoise. Cebolla brunoise a cubos muy, muy finos para llevarlos a caramelizar. Si tuvieran chalona o charqui, también lo pueden remojar la víspera junto con el frejol. Entonces, plato, mi gente, va a subir de categoría. Aquí tenemos nuestra cebolla. Picamos también nuestros ajos. Y vamos a hacer nuestro aderezo. Y en el aderezo es donde vamos a ya cocer nuestros frejoles, ¿de acuerdo? De esa forma, evitamos ensuciar una olla distinta para hacer el aderezo. Si lo hemos remojado la víspera, es un frejol que se cocina rápido. También, como siempre repetimos, va a depender del lugar donde estén, ¿no? En sitios sobre el nivel del mar, se cocina siempre más rápido que en altura. En altura, estamos hablando en 40 minutos, una hora y ya está cocido. Ahí tenemos. Y comenzamos a nuestro aderezo. Ojo al dato. Aquí tenemos nuestro hita de acero. Báscule en cero. Y le añadimos aceite. Oye, si es aceite de oliva, mejor que mejor, ¿de acuerdo? 90 de aceite. 90 gramitos. Más o menos 3 onzas. Báscule en cero. Ajos. Siempre partiendo desde frío. ¿Para qué? Para que poco a poco vaya perdiendo el líquido constitución y se caramelice, ¿de acuerdo? Ajos. Podemos llegar hasta 15 gramos. Báscule en cero. Cebolla. Cebolla. Llegamos a 200 gramos. Bueno, 197. Mi gente, a fuego lento. Le damos candela. Un TSP de sal. La sal me va a ayudar a deshidratar para que caramelice lo más rápido, ¿no? La sal va a deshidratar, va a ayudar a quitarme parte del líquido de los alimentos. Vamos rehogando a fuego lento y continuamos, mi gente. Bueno, aquí tenemos la jarrita de la licuadora. Báscule en cero. Le ponemos tomate natural. Vamos a licuarlo. 439. Con 400 gramos de tomate natural me basta y me sobra. Ponemos las cuchillas y vamos a darle rock and roll, mi gente. Una licuadita. 100% tomate. Aquí mi aderezo, mi sofrito, se va haciendo a fuego lento, lento. Licuamos nuestro tomate rock and roll. Y ya está. Vamos a colarlo. Bueno, ha empezado a caramelizar mi ajos y mi cebolla. Añadimos 3 hojitas de laurel. El laurel siempre le viene muy muy bien a las legumbres. Otro tema que tenemos que usar cuando hacemos legumbres. Comino recién molido. Un cuarto de TSP. Inmediatamente, junto con el comino, pimienta recién molida. También un cuarto. Puede ser blanco o negra. En este caso estamos usando negra. Movemos un poquito. E inmediatamente, pasta de ají panca. ¿De acuerdo? Esto es de 10 mililitros. No es de 15. Las cucharas grandes son de 15. Esto es de 10. 1, 2, 3, 4. 40 mililitros de pasta de ají panca. Removemos bien. Bien, si no conseguimos pasta de ají panca, lo podemos sustituir por pimentón o páprica. ¿De acuerdo? Importante, importante que se sofría bien la pasta de ají panca. Ya saben, ahí está. Y ya cuando veo que la pasta se ha sofrito ligeramente, mi tomate licuado. Obviamente colando para que se queden las semillas y la piel. Apretamos con un cucharón o con un cazo. Y el tomate, oye, si no quieren hacer tomate natural, pues le ponen 5 cucharas grandes de tomate, salsa de tomate, tomate frito. Y si es tomate concentrado, con dos me basta y me sobra. ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno, no, buenazo, mi gente. Ahora sí, que se sofría bien. Imprescindible que el tomate empiece a caramelizar. Va a tardar unos 8 o 10 minutitos. Volvemos. Bueno, aquí podemos ver, ya tenemos mi aderezo, mi sofrito. El tomate ha perdido todo su líquido constitución. Y empieza a caramelizar ligeramente. ¿De acuerdo? El laurel le da un toque mediterráneo. Bueno, ¿no? Buenazo. Añadimos nuestros frijoles. El frijol, el agua con lo que lo hemos remojado, hay que tirarlo y lavarlo dos veces. ¿De acuerdo? Muy, muy importante. Si están en sitios fríos, pueden dejarlo la víspera a temperatura ambiente. Pero si están en zonas cálidas, sí o sí, hay que guardarlo en refrigeración. ¿De acuerdo? Bueno, añadimos agua. Oye, si tuviéramos algún fondo caldo de pollo, lo máximo. ¿De acuerdo? Ahora, sobre la cantidad de agua, hay que añadir más o menos el doble de volumen. ¿De acuerdo? Ahora vamos a esperar que rompa a hervir. Ya les explicamos en un anterior vídeo. Siempre, siempre tengo que quitar la espuma. ¿De acuerdo? Volvemos cuando rompa a hervir. Bueno, como pueden ver, está a punto de romper a hervir. Y ya saben, quitamos esta espuma. Y de paso, quitamos la espuma, también se va a salir algo de aceite, ¿no? Si había en exceso. Ya saben, el causante que no puede digerir el cuerpo es un... Bueno, es uno no, son tres oligosacáridos, entonces el cuerpo no puede asimilarlo. Entonces ellos son los causantes de los gases. Normalmente se encuentran en la piel de las legumbres y siempre, siempre salen en la espuma, ¿no? Estos tres oligosacáridos son la rafinosa, la estaquiosa y la verbascosa. Estos tres elementos, nuestro estómago no lo puede asimilar. Hace sobrefuerzo y nos producen las flatulencias. Entonces, imprescindible. Incluso también, muchas veces se recomienda, las legumbres, darlo un primer hervor y desechar ese agua. Lo doy un hervor, lo tiro el agua y luego ya lo cozo normal. Pero se va aparte de nutrientes. Entonces, por eso, insistimos nosotros en quitarle la espuma. Toda la espuma que podamos y más. Y lo único que le queda es cocer. Repito, aquí en la sierra, más o menos 40 minutos, una hora. Bueno, mi gente, lo tapamos y nos liamos a hacer nuestro bistec. Vamos a marinarlo. Ya saben, a nuestra carne le tenemos que poner todo el sabor y el punch peruano. Bueno, nuestros frijoles castillo están cociendo. Miren, solo queda esta pizca de grasa que sobra. Ya la espuma lo hemos quitado. Vamos a ver qué tal anda. Le queda lo suyo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene lo bueno. Vamos a... Aquí tenemos un bistec. En este caso, la carne es tapa de res. Vamos a espalmarlo, ¿ve? Es un bistec muy grueso. Entonces, vamos a espalmarlo. Quiere decir, vamos a golpearlo para romper alguno de estos nervios que hay aquí. Uno y dos. Y más importante, para que sea de un tamaño homogéneo. Ponemos un plástico virgen abajo, otro encima. Y con este martillo le damos ligeros golpes. Ahí está. Como pueden ver, ha aumentado de tamaño. Aquí tenemos un señor bistec. Buenazo, ¿eh? Y lo más importante, de que me ha roto alguna fibra, pero me ha puesto todo del mismo grosor. ¿Para qué? Para que al momento de hacerlo a la plancha, a la parrilla o donde quiera, la cocción sea homogénea. Vamos a hacer su marinada. Para darle todo el sabor y el punch peruano. Bueno, vamos a hacer marinada solo para un filete. Entonces, todo con cuchara, ¿de acuerdo? 10, 20 mililitros de pasta de ají panca. 10 mililitros de vinagre. Pimienta negra. Un cuarto de TSP. Pimienta negra recién molida. Cominos recién molido. También un cuarto. Todo esto es para un filete de más o menos de 300 gramos. Ahora lo vamos a pesar. Un diente de ajos de unos 5 gramos. Quitamos siempre el germen. Lo troceamos grosso modo. Y para adentro. Y un cuarto de TSP de orégano seco. Todo esto lo vamos a llevar a licuar. Ojo al dato. Vamos a sufrir un poco licuando esto. Lo lógico era preparar para 10 filetes, ¿no? Le damos rock and roll, mi gente. Aquí lo dificultoso va a ser licuar el ajos. Pero con fe. Ya lo tenemos. A ver, vamos a pesar nuestro filetito. 254 gramos. 2 gramos y medio de sal. Podemos llegar hasta 3. Báscule en cero. Añadimos sal sobre el filete. Ahí está, 3 gramos. Aquí en este platito lo extendemos. Y añado mi marinada. Me ayudo con la brocha para extenderlo. Lo que os dije. Y vamos a tener dificultades con el ajos. Eso es por hacer poco. Pero bueno. Lo dejamos que vaya actuando por este lado. La marinada ya sabe las funciones que tiene. Pero en el caso de las marinadas peruanas. Es principalmente para darle fuerza, ¿de acuerdo? Bueno, mi gente. Esperamos se termine de cocer mis frejoles. Y volvemos para hacerlo a la plancha, ¿de acuerdo? Nuestro frejol castillo ya está cocinado. En este momento le vamos a añadir papas 383. Con todo y piel era medio kilo, ¿de acuerdo? Vamos a añadirle papas picadas muy, muy fino. Para que parte del almidón me ligue un poquito la salsa. Porque es una salsa muy aguada. Hay quien le pone también zanahoria. Entonces hay un montón de posibilidades, ¿no? Vamos a añadirle un poquito de agua al ras. Que vaya cociendo y le vamos a dar su punto de sal. Ojo al dato. A ver, de sal le hemos añadido un TPS, 5 gramos. Pero de resultado voy a tener más o menos un kilo y medio. Entonces le ponemos 10 gramitos más de sal. ¿De acuerdo? Ahora, si por ejemplo, como no le hemos puesto ningún fondo de carne. Entonces, oye Víctor, quiero ponerle algún caldo de carne en polvo. Pues le pones eso, un sobrecito de caldo de carne en polvo. Y de sal solo le echarías 5 gramos. Movemos. Que se cuoza la papa. Hacemos nuestro filete. Y a disfrutar de este superalimento. ¿De acuerdo? Volvemos. Mis frejoles ya están acabados. Tiene buena textura, buen aroma, poca agua. Las papas ya están cocidas. Pueden verlo ahí como lo aplastamos. Los frejoles también se pueden aplastar. Entonces, reservamos. Y ojo al dato. Ponemos nuestra sartén para hacer nuestro bistec. ¿De acuerdo? Importante que se caliente, ya lo saben. Antes de poner nuestro bistec. Bueno, mientras se calienta mi sartén, las buenas costumbres no hay que perderlo. Vamos a agradecer a las personas que comentaron en nuestro anterior vídeo, el de las sumitas. Ojo al dato, si no lo has visto, muy recomendado. Muchas gracias a nuestra amiga Teresa Céspedes. También un saludo especial para Celia Olivo, que nos mira desde New Jersey. Y ahí, desde Estados Unidos, mi gente. Muchas gracias. Ya saben, ya les hemos explicado. Gotita de agua. El agua baila. Mi sartén ya está. Efectivamente. Chorrito de aceite. Si es de oliva, mejor que mejor. Y a nuestro bistec. Solo le habíamos dado brochazo por una cara. Pues la otra cara también le damos su toque de brocha. ¿De acuerdo? Ahí está. Y ponemos nuestro bistec suavecito. Lo acomodamos. Que tenga contacto. Para acelerar el proceso de cocción buena, perfectamente podemos taparlo. Y ahí tenemos. Vamos a ir a prepararnos ya para servir nuestros frejol castillo, judías de careta, como lo conozcan. Damos la vuelta. Miren, mi gente. Qué belleza. Qué doradito más bonito. Y ahí está nuestro bistec. Con toda la fuerza y el punch peruano. ¿De acuerdo? Vamos a poner nuestro moldecito de arroz. Ya está mi filetito, mi gente. Apagamos. Servimos como locos. Ponemos su frejol castilla. Generoso que es el protagonista. Menudo almuerzo. Me voy a pegar hoy, mi gente. Y aquí su bistec. Quitamos el moldecito de arroz. Su perejil en el arroz. Y su ensaladita. Y aquí tiene su limón. Qué belleza os hemos traído hoy. Un almuerzo contundente. Con todo el punch peruano. Les recordamos que suscribirse al canal de MasterCook. Es completamente gratis. Por favor, mi gente. Mirar el vídeo. Darle like. Comenten. Compartan. Cualquier duda. Estaremos contestando. ¿De acuerdo? Ahí en comentarios. Estuvo con ustedes su amigo. Víctor Heredia. Nos vemos en la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.